Hola, buenos días, aquí estamos en la batalla, la batalla de quedarse en casa como toca y bueno, yo personalmente estoy encargándome durante el 95% de las horas de intentar entretener a mi hija y no podía participar en estas cosas que está haciendo ahora la gente de hacer vídeos, directos y todo eso, que me parece una cosa muy bonita para, bueno, aparte de entretener a la gente que está en casa, pues de alguna manera contribuir a que nos muera el arte y la cultura durante estas 2, 3, 4 semanas, 5 las que dure. Ahí voy a tocar cualquier cosa, por ejemplo, el último pasillo que habla de el poder igualitario de la muerte, ¿vale? Y no la voy a tocar entera, pero algún trocito, con púa, con dedos... Y aquí estás tú, rodeado de amigos, brujas, borrachos, bandidos, niños de balas perdidas, crímenes del despacho, suicidas, marineros de buques hundidos, condes, duques, divertinos y una jauría de cuerpos presentes, duermen cerquita y aprietan los dientes. Es el último pasillo, llega el fin de la espiral, donde la conciencia empuña su martillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!